Música Soy Hugo Camisasca y bueno, quería ayudarte a pasar más rápido esta cuarentena haciendo unos ejercicios para mejorar tu lanzamiento Comenzamos con lanzamiento con una mano apoyando la pelota sobre la yema de los dedos sin apoyar todo en la palma el codo a la altura del hombro formando un ángulo de 90 grados formando un ángulo de 90 grados acá y realizamos el lanzamiento hacia arriba Música Con la posición de los pies si soy diestro, pongo la punta del pie más adelantado sobre el borde de una baldosa acomodo mi pie izquierdo aproximadamente donde termina el arco y abro en una posición cómoda, casi a lo ancho de hombros acomodo la pelota de la misma forma que estábamos sobre la silla con el codo a la altura del hombro, 90 grados, 90 grados y 90 grados y desde acá voy a generar el mismo ejercicio estirando por completo y quebrando la muñeca Música de derecho si soy diestro, del pie izquierdo si soy zurdo apoyo la palma de mi mano sobre la pelota y la mano que acompaña al costado del balón luego traigo la línea de tiro, flexiono las piernas y acomodo la pelota arriba del hombro con el codo cerca del cuerpo y la línea de tiro que tiene que unirse entre la punta del pie, la rodilla y desde acá voy a subir y a generar el lanzamiento Música Música recordar que las cosas más importantes para el lanzamiento son primero la toma de balón, buena postura agarrando bien la pelota con el codo cerca del cuerpo y cuando vas a levantar el lanzamiento el codo apoya en esta posición mirando sobre un ojo y después de lanzar el codo termina siempre arriba de la altura del ojo Música Bueno espero que el video te haya gustado te dejo dos consejos de errores comunes uno es abrir demasiado la mano de tiro y otro es abrir el codo cuando uno lanza poniendo la mano por delante del balón Música